Cuando sabes la verdad ya nada es lo mismo Hago que se parta el suelo como un cataclismo Cerrarás los ojos antes de caer al abismo Este barco sale a flote y difícil hundirlo Ya conocía el fondo como confundirlo La puse en tu cabeza como un gracia pilo Dios aprieta lo que quiera, puedo resistirlo Cuando quieres de verdad no te cuesta decirlo El mundo está en mis manos y pienso exprimirlo Digo a Samacol y ponle cada kilo Le pese a quien le pese, nací con estilo Tiro códigos antiguos, yo nunca me olvido El comienzo es importante, marca tu camino Mis errores enseñanzas de lo que he vivido La esperanza es lo que queda, nunca la he perdido La realidad la llevo dentro, por eso la escribo Ya no tienes, tienes nada, nada que decir Solo tienes sueños, sueños, sueños que cumplir Cuando lo consiga dirán que creían en ti No te fíen ni del sol en un día gris Ya no tienes nada, nada, nada que decir Solo tienes sueños, sueños, sueños que cumplir Cuando lo consigas dirán que creían en ti No te fíen ni del sol en un día gris No hace falta ser culpable pa' cumplir castigo No eres inocente si no traes testigo No le temo a la muerte en la que va conmigo Siento que me protegen los que ya se han ido Gracias Nuri tú arreglaste un corazón partido Hace que suenen a salsa todos sus latidos Al final será una estrella este mal parido Porque si, por mi madre, porque ella ha sufrido Se merece retirarse por Santo Domingo En primera clase puse la y todo incluido No sobra el talento pero hay más motivos Así que ya ha empezado todo y vengo decisivo Ya no tienes, tienes nada, nada que decir Solo tienes sueños, sueños, sueños que cumplir Cuando lo consigas dirán que creían en ti No te fíen ni del sol en un día gris Ya no tienes nada, nada, nada que decir Solo tienes sueños, sueños, sueños que cumplir Cuando lo consigas dirán que creían en ti No te fíen ni del sol en un día gris No te fíen ni del sol en un día gris